349 mil dólares son los que entregará FONAT esta mañana a 169 familiares de personas fallecidas o lesionadas en accidentes de tránsito. Son 78 fallecidos y vamos a beneficiar a 45 familiares también de lesionados. Nelson García, viceministro de Transporte, es claro al señalar que estos fondos aún forman parte del dinero recolectado por FONAT antes que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decidiera admitir una demanda y suspender el cobro. En concepto de FONAT se recaudaron alrededor de 8 millones más o menos, los cuales están divididos en el 35% que fortalece el sistema de salud pública y el 65% para el fondo propiamente dicho que es lo que hoy estamos haciendo uso. Estimaciones del BMT dan cuenta que a diario en El Salvador se registran 54 accidentes de tránsito que dejan como resultado en promedio a 21 personas lesionadas y a 3 fallecidas. Al verificar este comportamiento García es consciente al señalar que si la tendencia no cambia, pronto no habrá dinero para pagar compensaciones. Es por ello que hace un llamado a la Sala de lo Constitucional. Hacer el llamado a la Sala de lo Constitucional para que lo más pronto posible pueda realmente emitir, dijéramos, sus observaciones o sus declarar una resolución al respecto del FONAT. Del 1 de enero al 6 de octubre del año en curso, se contabilizan en el país 17.248 accidentes de tránsito que han generado 6.950 personas lesionadas y 719 fallecidas. Esas cifras, esas estadísticas, urge que nosotros modifiquemos en función de la vida y por eso es que el FONAT es importante y debe de seguir funcionando como tal. Desde que entró en vigencia el FONAT, a la fecha se han entregado alrededor de 550 mil dólares en conceptos de compensación o indemnización a familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Emilio Corea, TCS Noticias.